Si estás usando el video, seguro de que tus drivers de vídeo están actualizados. ¿Qué me estás contando? Si estoy transmitiendo ya. Sí, te veo, te veo, te veo live. Vale, lo que no me deja es capturar, pero bueno, en principio no me preocupa porque lo que vamos a hacer es... Luego lo resubo de Twitch y ya está. A ver. A ver si esto se oye todo. Muy buenas, Carlos, a ver que te oiga. Hola, ¿cómo estamos? Vale, oír si oye. Buenas gente de AKB, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, un directo más. Y hoy hay una sorpresa que repetimos hace casi justo un año, ¿eh? Lo está mirando. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Sí, 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 tiene que hacer un año porque hace un año más o menos y poco que salió Infernium, por lo que tiene sentido, tiene sentido. Este que escucháis es Carlos Coronado, por si no lo conocéis, y es el creador de este videojuego que estamos viendo en pantalla. ¿Qué tal? Coral... Una vez más y un año más, pues espero que cada año se pueda repetir hoy. ¿Qué me dices del juego antes de darle a empezar? Sí, sí, que se oye, que bueno, debería escucharse. Es que se ha cortado la música de Kona. ¿Por qué he salido del juego un momento mientras hablaba? Ah, vale, vale. Vale. Y no, por otra parte, pues también yo creo que es interesante que, a ver, me encanta bucear y quería hacer un juego para que la gente conociera el mar un poco mejor. Y poco más, el juego también, gran parte del desarrollo del juego se hizo en un velero y hay un making of de 20 minutos, que lo podéis ver en YouTube si ponéis por el making of, que hay sus títulos en español también, sobre cómo fue el desarrollo del juego en el velero y yo creo que está guay, está guay, está guay. Maravilloso. Pues nada, pues, es lo que has dicho, ¿no? Una experiencia, más o menos lo que yo pensaba. Digo, este se dio cuenta de lo que había por ahí abajo cuando salió, dijo, esto tengo que contarlo, ¿no? De alguna manera, ¿y cómo lo voy a contar? Pues de la mejor manera que sé, poniéndolo delante, poniéndolo delante a todo el mundo, a todo lo que pueda, lo que quiera. Y, bueno, otra cosa que, no sé, creo que también es interesante. Coral es un juego muy accesible, o sea, que se juega solo utilizando un joystick y ya está. Todas las mecánicas, todos los puzzles hacen juego con un joystick. Ay, pero ¿no es aburrido? Joder, ha sido lo que más me ha costado el juego, hacerlo todo para que todo funcionara con un joystick. Y, bueno, cualquier persona, de hecho, el otro día, una chica lo estaba jugando y era en plan, ¿cómo me mola este juego? ¿Puedo jugarlo con una mano en el sofá mientras con la otra como patatas? Es el sueño de todo, es el sueño de todo el gamer. No, la verdad es que sí, la verdad es que eso no. Ese es... Bueno, siempre les das tú ese toque un poco tuyo en uno de los juegos. A siempre vista ya, lo primero que me choca es el HUD. Brilla por su ausencia, como en todos los anteriores tuyos. De hecho, de hecho, hoy, antes de esto, estaba haciendo unas calles con un amigo del cual, que también es desarrollador de juegos, y me iba al hijo de puta y me dice en plan, hostia, tío, ¿serías capaz de alguna vez hacer un juego sin que saliera una playa, el mar o algo relacionado, una costa o algo relacionado con el mar? Me quedo, ¿pero qué dice el tonto este? Pero luego me dice, que sí, sí, en Inferium empiezas en el mar, Cora el mar, en Mindmar, en Annie Amber hay una zona de mar. Y yo, hostia, es verdad, o sea, esto que dices de que siempre le damos nuestro toque, no es una cosa consciente, pero es verdad que en cada juego hay algo relacionado con el mar. Sí, sí, y a veces no te das cuenta de que lo miraste. La música te recomiendo ponerla a uno porque no va a molestar, ¿eh? O sea, no. ¿Y qué? Y en los momentos... La música te recomiendo que la dejes a uno porque no, no, no va a molestar. El tema es que estoy escuchando más la música que tu voz, por eso la estaba bajando. Ah, vale, vale, lo digo porque... Lo que no sé si en el streaming... Eso influye mucho, pero... Pero luego, o sea, la gran mayoría del juego no está musicalizado, o es con una música muy de fondo que no te va a molestar. Y luego, eso sí, eso sí... Lo dejamos así, más o menos, si ya está. Vale, luego sí que hay momentos musicales, pero bueno, es que son muy obvios y cortitos. Vale. Sonido, accesibilidad, bueno, esto, diseño, bla, bla, bla... Solo necesitarás un input para jugar a cosas. Lo estoy jugando con mando de Play 4, ya que tú no lo pones en Play 4, yo lo juego con el mando. Sí, perfecto. De videos y gráficos, nada, está aquí a tope, pues no lo he puesto todo por defecto. Sí, déjalo, sí, está guay. Volvemos, eh... Idiomas, bueno, ya veo que otra vez te has playado un buen... Aquí, con un montón de idiomas, incluido el catalán. Uh-huh. A mí no son, pero no, en castellano. Pues, español. Y coleccionables, esto me ha llamado la atención. No recuerdo que los otros tuvieran coleccionables o sí. No tenían, estos es el primero, pero los coleccionables, y tienen mucho sentido aquí. Y espero que veas por ti. Vale. Mira la ballenita apareciendo por ahí. ¿Y anda? Pues sí. Bien, vamos a jugar tú. Continúa la batalla de capítulos. Nueva partida, les... Lo de antes era solo el principio. Solo el inicio. ¿Cuánta luz? Bien. Pues nada, lo que decimos. Hat ninguno. W.A.S.D. O el Justice izquierdo. O el derecho o la cruceta, ¿eh? Con lo que quieras. Sí, sí, sí. Con la cruceta. Bueno, con el Justice, así es mejor. ¿Qué es esto? ¿Es una especie de medusa o es un aura o qué es esto? No, tú eres una corriente. Ah, vale, una corriente. De hecho, si dejas de moverte, desapareces. Porque las corrientes solo existen cuando se muere. Ah, vale. O sea, no mueres, ¿eh? Simplemente que desapareces. Vale, ahí cojo como una especie de energía. O me sigue y se duplica la corriente, ¿no? Hostia, hostia. Oh, qué bonito. Pero eso está chulo, ¿eh? No me lo he quitado. Wow. Hostia, qué chulo. ¿Qué chulaza? Mira, mira la ballena. Tiburón-ballena. Tiburón-ballena. Es el pez. No es un tiburón, de hecho. Es el pez más grande. Tiburón-ballena es el pez más grande. No es un pez más grande. No se por qué voy a ir recogiendo. Porque aquí hay como una especie de algo que no me deja pasar. Porque alguien se ha contaminado o algo así, parece, ¿no? Exactamente. Me siento un poco eco de Dolphin. Es, sí, es un poco. Y de hecho, el creador de eco de Dolphin me ha twitteado sobre Coral y me dijo que le mulo mucho. Vale, pues no puedo pasar Pues ya está, me vas a jugar a coral Ah, esto es un activador Vale, vale, vale Esta es la jugabilidad de coral La pesca con dinamita destruye los arrecites de coral El impacto destruye tejidos de coral y los escombros que genera previenen la recuperación de las colonias de coral cercanas Y eso es un coleccionable Al principio es como muy obvio, o sea, es muy obvio recogerlos y ver donde están Pero más adelante es más difícil, ¿no? Y los coleccionables te dan información sobre, bueno, pues sobre el mar, sobre el estado del mar Ah, visualmente es brutal, ¿eh? Y el efecto de profundidad está muy logrado, me gusta mucho O sea, el efecto de... 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 que no sé cómo llamarlo De que hay algo detrás de lo que estoy jugando Sí, de que te mueves un poco por un plano, pero hay más por delante y por detrás, dices, ¿no? Sí A ver, seguramente, no está al 100% confirmado, pero a un 85% diría que sí Daré una charla en GameLab este año sobre precisamente eso Ah Sobre cómo funciona la iluminación de coral para simular este efecto, entre otras cosas Como ves, la jugabilidad es igual que Infernio. Si, si, mira. Un juego continuista. Ya, pero por algún sitio has metido una urna, seguro, eh. No, no hay urnas aquí, tío. ¿No hay urnas? No, no. Un dios. O sea, ese es el caverne de Mariano Rajoy por ahí, hincho. No sabe, es broma, es broma. Coral es todo cuca y brilles y brilles. Sí, sí. Lo primero que te llevas es eso. La que es. Es todo cuca. Toda una cucada. No hay cosas nazis en Coral. Se necesitan Estimadamente entre 100 y 106 años Para que una resistencia de coral se recupere De los efectos de la pesca con dinamita Y zombies con ropa De moso de escuadra no creo que hay Tampoco Algunas acciones han erradicado La pesca con dinamita Vale, aquí Estamos un poco en plan tutorial Supongo, porque parece bastante Si, la curva de dificultad Además de coral es muy baja Respecto a mis otros juegos Es un juego pensado para que lo puedan jugar niños Aquí por ejemplo aprendes que renacen Y que puedes volver a cogerlos Pero ya te digo, la curva es bajísima ¿Tiene un poco de culpa de eso Switch? No, no, a ver Es un juego Es el público objetivo De hecho la única crítica así Generalizada que ha recibido Coral Es que es muy fácil Y estoy completamente de acuerdo Pero es que es una decisión hecha a propósito No es un juego para hardcore gamers De hecho ya verás que cuando el juego se empieza a poner muy difícil El juego se acaba Y no he hecho más mecánicas Porque creo que el juego no lo necesita O sea, ya era la idea Hacer un juego fácil Vale Y ahora Transmite un poco la soledad ¿No? Y la tristeza Así un poco Haciendo todo esto Si, de hecho Yo he visto En Indonesia yo he estado en un sitio así Arrasado completamente Por la pesca con dinamita Y es bastante triste Porque es que Es que es así O sea Se lo juro Que aparece la superficie lunar Y es muy loco ver como Hay Coral super sano Y de repente Miras a la derecha Y es un campo de destrucción Madre mía No somos conscientes De todo lo que Vale Esto es un Las corrientes estas Es el El checkpoint Si El checkpoint Y ya no te deja volver atrás Vale Con uno he prendido Los otros Ahí estamos Y con Es algo raro Porque es lo que Tú dices Es muy difícil Es muy fácil Muy sencillo Pero a la vez Es como que Como que dices Es fácil Pero ostras Quiero saber Cómo acaba esto No o sea No sé si me explico Es como si Desde que yo estoy jugando No he sido capaz De soltar el joystick Para nada Eso es Esa es la idea Exacto A ver Esto no se enfrente Ahora otro Por ahí Abajo Por ahí Ah Mira Mira Ya lo he cogido Exacto Y bueno Y bueno No sé Ahora mismo Se me antoja Un juego Muy táctil También ¿No? Puede ser Lo voy a comprar Un iPad Tengo 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 Ahí Un cacao mental Porque Ya lo he portado Para móviles Pero Coral Pero Coral Tiene cuatro efectos Gráficos Muy importantes Para Coral Muy importantes Y Y Hosti No consigo Que se vea Móvil Y si no Consigo Que eso Se vea Super Bien Prefiero no portarlo ¿Sabes? Hombre Pero No sé Se me antoja Que fácil Con un dedo Controlarlo Y Y también Que te puede invadir También llegar A un público Muy infantil Mira Logro Se estima Que sobre El 55% De los Arquíces De Coral Del mundo Están amenazados Por la que Es pesca Destructiva Ahora va solo Si Hasta el final De mi vez Se ve precioso No Falta más Ahí Es precedente ¿Y no te ha No ha llamado A tu puerta Epic? Bueno Tengo La semana que viene Me ha hacer una entrevista Ahí o dejo Sí Uy La corriente Uy Eso No he entendido Mucho Eso A ver Ah vale Esto me va a hacer Llevarlo más rápido Sí Vas más rápido Llevarlo más rápido Tengo que ir con un tercero Entiendo Me faltará otro No Me imagino Si tú no lo sabes No Tienes que pasar por debajo Tengo que pasar por debajo Sí Entiendo Cata Ah vale Por debajo De la De la No 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 Por debajo De la Corriente Chica Digo Sí 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 Ya Era eso Sí Sí Ya lo sé Pero Yo pensaba Que Se iba a activar Con la No No Aquí No Aquí Aquí Si que pasan Dos cosas Ahí Estamos Más vale Que lo controlo Yo Y cuando es GameLab Finales de junio Creo Finales de junio Vale Esto también es súper triste Estos colales que parecen ahí todo preciosos En realidad son colales que se están muriendo Se están muriendo Sí Los colales blanqueados Se están buceando Y dices Guau 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 Pero en realidad son colales que están en la En la mierda Oye Con el Lo primero Quiero Y Lo primero ¿Vas aということで No pate ¿Vas a hablar? No sé 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 Y es eso, tienes que haber una dedicación y un esfuerzo, sí. O sea, ¿es más facilidad tomar algo o ir al cine? Sí, desde luego. Desde luego. Bueno, yo tengo algún amigo también, o un conocido que sí que le gusta, ¿no? Siempre es un poco, eso no es algo tabú, ¿no? Como diciendo, ostras, es que no es algo que me vea yo como una afición y tal. Pero claro, hasta llegar a un mundo como este, cuando te metes así en un nivel al que tú llegas y ves todas estas cosas, pues... Sí, aparte, bueno, a mí buzar me gusta también porque te hace viajar mucho también. Y eso está guay. Eso está muy guay. Hombre, a todo el mundo le gusta viajar, pero si además lo haces para... Claro, exacto, muy en contacto con la naturaleza y tal. Exacto, o sea, es... Sí, aprovechados. ¡Chau! ¡Muza! ¡¡Muza! ¡Muza! 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 ¿Y cómo ves el país últimamente con el tema Indie? Eh... ¿España, dices? Si, por ejemplo. Bueno, a ver... Hay de todo, como siempre, ¿no? Siempre hay gente que... Acierta más, gente que acierta menos. Muchos estudiantes. Pero yo lo veo bien, vaya. O sea, yo creo que estamos mejor que nunca. Y, sobre todo, con las ayudas que han llovido este año. Que han estado, joder... Están muy bien. 40 estudios de videojuegos hemos sido los beneficios. Joder. Y eso crea... Yo espero, de verdad, que... Que 2020 va a ser un buen año. Pero es que 2019 lo ha sido. 2018 también lo ha sido. ¿Ha sido un buen año para todos? No. Pero si te pones a mirar el número de casos de éxito... Cada año hay más. Y eso... Eso es bien. Eso siempre es bien. Creo que no tienes... Si, ya lo has activado. Ya puedes ir al árbol rojo. Ahí. El... El de abajo. Ahí, ya está. El de abajo. No se puede. ¿El de abajo? ¿Qué pasa si? Generalmente, una vez has activado el árbol rojo... No hace falta que las vuelvas acogas. Yo generalmente porque hay algún nivel... Pero no se descanse. Pues yo pensaba que tenía que volver a comprar. No, porque cuando pasas por los checkpoints las pierdes. Pues estoy también a ver si consigo contactar con... ...con alguien que tú conoces también. Que ha metido hoy... ...su juego en... ...hoy o ayer en su juego en Early Access. Uno que ha hecho un poco de cartas y lleva siempre con un pañuelo en el cuello. Si, feo, joder. Compañero mío, además, en la Universidad de Barcelona. Ah, si? Eso no lo sabía. Se ha pegado un buen crunch para sacar Death Hunter. Llevo tiempo también detrás de su producto y... ¿Probaste la beta o...? No, no, porque cuando lo descubrí, lo descubrí casi por casualidad. Porque realmente vi antes el juego que a él. Pero, o sea, primero vi el juego que me llamó la atención y digo... ...joder, pues si es el de Fer. Si, si. Y... Y cuando esto me dijo... ...mira... ...estamos a punto ya de meterlo en... ...de ponerlo en... ...de ponerlo en Early Access cuando esté entonces hablamos. Y la intención es hacer algo así como esto contigo. A ver si consigo engañarlo también. Pues, puta madre, ya te digo. Salió... ...mira, justo hace 24 horas, supongo. Si, si. Ayer, ayer. Ayer. Y otro también que le tengo muchas ganas y del que... ...también se hablan muchas maravillas... ...el... ...del de... ...el EFI creo que se llama. Creo que se le recordaba. EFI. Ah, si. De PlayStation Talent. Si, todavía no ha salido. Uy, ¿cuál te falta? Te falta una. Creo que es esa. Sí, el EFI. Que va surfeando con un escudo también. EFI, que... ...uno de los diseñadores, Vicente, que era colaborador en Zen Games. Sí. Sí, sí, sí. Ahora... Ahora coge el arbolito... ...y... ...siguiente nivel. Este nivel... Sí. ...no hay secretos. O sea... ...no hace falta que bajes para abajo. Y... ...ahora me entenderás... ...cuando lo juegues. Lo digo porque está guay intentar ir rápido. Pero vaya, que te lo puedes pasar yendo lento, eh. No hay ningún problema. ¿Y dónde has escondido el...? Pues estaba al principio el todo, el pene. ¿Ah, sí? Vale, que no baje para abajo. Venga, ya de caso. ¿En plan Speed Run? Sí, en plan nivel musical. ¿De quién es la música? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo...? Pues la música es de un pack del Asset Store de Unreal. Ah. Que me costó 40 euros y un pack de música para juegos de terror. O sea, esta es una música para juegos de terror. No es correcto. Según el que ha hecho el pack. ¿Para juegos de...? ¡Terrors! ¿De terror? Sí, te lo juro. Sí, te lo juro. Yo cuando lo escuché fue en plan... Bueno... Vale... Y el creador que... Tú lo haces llegar. Oye, que he puesto esto aquí... ¿Qué? Eh... Bueno... Yo le he mencionado los créditos... Y... Y... Lo he escrito... Pero no me contestó. Pero... No sé... Si alguien cree que es música de juego de terror... Yo lo respeto. Lo veo. Por supuesto. Pero... Yo veo esto más tencora que el Infernium. Vaya... ¿Te imaginas Infernium con esta música? Sí... O sea, yo así de afuera tiro al mando. Jajaja... xD Jajaja... Ahí. Tiene que haber bajado. No. 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 Ah... No. No... No. No. Y... Quizás algo así en... En realidad virtual, en Oculus o PlayStation 10. No, no tiene sentido porque tiene mucho reemplazamiento y de hecho Coral es todo 2D. O sea, es todo falseado. Todos son planos. Si miraras a la izquierda o a la derecha, el juego daría vergüenza ajena. La gracia es que como todos se ve desde frente, al ser plano se ve bien. Bueno, como todos los juegos 2D, pero en realidad es que se los Coral es un juego 2D. Coral... Coral es un juego 1D. Coral es un juego 2D. Vaya, vaya. ¿Y esta por qué? Vale, esta te impulsa. ¿Ves eso? ¿Un interruptor? A ver, si es aquí también. No. Ah, pues sí. Julio Verne se inspiró en los innumerables cuevas de Mallorca. Para escribir la novela Viajas Centro de la Tierra. No tenían ni idea de eso. Está bien, ¿eh? Con este aprendido que aquel se mueve. Exacto, esa es la idea. Bueno, y ya te digo, los coleccionables... Yo creo que si los hubiera puesto... En plan... Yo que sé, ¿sabes? Es como mensajes que el jugador tiene que ver si o si... No hubieran molado. Pero como ahora de repente son coleccionables... Pues ya mola. Sí, claro. Sí, un poquito las sensaciones... Y... Y estaba viendo... Y estaba viendo hace poco el vídeo que hicimos el año pasado. Y un poco las sensaciones de que... Me... Pierdo cosas. ¿En Inferno o en Coral? Eh... Me pasaba en Inferno. Y ahora en Coral ha habido un par de sitios que... Que también. De hecho, no te has perdido nada. No te has perdido nada todavía. Ah, no. Todavía no. No te has perdido nada todavía. Así. O sea, me he perdido ni. Una superpie run de esta gente que se dedica a hacerlos así, a lo loco. Se puedeok。 Sí, se podría ¿En Coral sí? ¿Como éste poo? Si. No hay un triplo de mi espacio ahora parece. ¿Con los que que no he quedado? Ah, vale, he revivido ese, pues a ver, necesitaba... Los cascos por la de los niveles del mar subieron y hundaron las cuevas de otra vez. Oh vaya, hay un problema aquí. ¿El qué? Hay un problema. ¿Por qué? ¿Necesitas más? Sí. ¿Dónde nos tenemos? La corriente está al revés. Ahora ya. ¿Dónde había más? No lo sé, nunca he jugado a este juego. Nunca he jugado a este juego. Sí, este es el nivel en el que las cosas empiezan a morir un poco más de... A ver, vamos a intentar pensar. A ver, para el detrás... Este ya está. Ahí estamos. ¿Y se muere aquí? ¿Cómo? Si mueres en este juego. No, no hay muerte. No hay... No hay fail state, por así decirlo. No hay... O sea, no puedes liarla, vaya. Como mucho, haces algo mal y lo repites al momento y ya está. Pero, o sea, es que ya te digo, o sea, en Inferno, por ejemplo, si te acuerdas, la muerte tenía implicaciones y... Y cada vez que moría, también pasaba algo, no solo morías y revivías, tal, corales, es la antítesis de todo eso. A ver, ¿dónde ha ido activando? Porque necesito empujar esto y hay que girar mucho. Está pensado para que con ese no llegues. Vale, nos vamos a llegar. Uy. Está pensado para que con ese no llegues. Con ese tampoco. Ay, ay, ay. Vaya, vamos adelante. Vale, aquí tenemos la... La zona contaminada. Aquí hay otro. Vale, a ese sí que lo levantamos con este. Vale, otro más aquí. Con ese. Con ese. Ah, vale, pero me ha creado la corriente. Así que... Ahí estamos. Ahí estamos. Y las ventas están funcionando. Y las ventas están funcionando. Bueno, por lo que se oye, vaya. Lo que he escuchado yo por ahí, ¿no? Están funcionando guay. Muy guay. Muy guay. Te he hecho un poquito mejor de lo esperado. Un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, el precio también ayuda. Respecto a lo que yo me esperaba, un poco mejor. El precio también ayuda. Sí, sí. Y bueno, yo creo que es un juego que se venderá muy bien en Switch. Y sobre todo en rebajas. Seguramente. La Switch toda la gente que tenga niños. Si esté mirando en la tienda de juegos para niños, yo creo que Coral es un caramelo. Y para niños muy pequeños. No, no, exacto, exacto. O sea, yo creo que es un juego perfecto para jugarlo con... No, ese se abre desde el otro lado. Yo creo que es un juego perfecto para jugarlo en plan con tu niño o niña pequeña en un sofá. Y tú al lado diciendo, le voy ayudando, ¿sabes? Ajá. De hecho, por ejemplo, OutConsumer lo estuvo jugando y dijo, guau, guau, voy a parar, dice, porque quiero que lo juegue mi niño. O sea que, si es un juego que creo que es perfecto para él, la edad que tiene y tal, o sea que, no sé, guay. Me hizo Irun, la verdad. Ah, ya no puedo ver atrás. ¿Te perdiste coleccionable? Sí. Pensaba que me iba a volver allí. Oh, qué mala suerte. ¿Luego se puede repetir por capítulos, sí, ¿verdad? Sí, tanto, de hecho tienes todos los capítulos desbloqueados desde el principio. Ah. ¿Esto es un naufragio? No, 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 no. No, 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 no. Un pecio, que se le llama. Pecio, pecio, es barco hundido. Ah. ¿Otra? Vale, eso estaba ahí Para que me obligara a hacer esa ¿Las estrellas hacen algo? Bueno, se mueven cuando pulsan los interruptores Y ahí te dejó un coleccionable Estaba debajo Ya no, ya Vale Bueno, el juego ya de hecho Tiene ya una rebaja Bueno, estaba en En Precromper tenía un 10% ¿No? Un 20% Sí, sí Pero era la rebaja de lanzamiento Ahora ya no tiene Ahora la tienes Si tienes los otros Ah, bueno, claro Si tienes todos mis otros juegos Pues también Un 20% Lo fui porque Cuando lo he ido a comprar Lo fui a comprar Y... Como puede ser que esto Me deje comprarlo Y ahí aquí abajo Está más barato Y era por eso Porque como tenía Tengo también Paet of Thalamus Y... Paet of Thalamus Y el Inferno Fíjate, entonces Si lo hubieras comprado hace 5 días Hubieras tenido una rebaja Del 40% Que es el 20% Ya tener mis otros juegos Y el 20% Del lanzamiento No están mal No, no, no Para nada Ahí está Ahí está Aquí está uno Este de aquí No, lo compido Sí, sí Ya lo has compido Entonces ahora Cuando me falta Más atrás No Ah, vale Hay que volver a mover Para bajar Ahí estamos Mira Ha venido mi gata Que se ha despertado De la siesta Me está reclamando Un poquito de atención Ahí está Pues ya tienes Como curiosidad Que bueno A ser coleccionable Que te has saldado Hay barcos Que se hunden a propósito Porque Son sitios Que les encanta La vida marina Y los arrecifes De coral Pues la verdad Es que Les va muy bien Los barcos hundidos Para florecer Ah, sí Sí, sí De hecho Muchísimos barcos Se hunden a propósito Se le quita Todos los componentes Tóxicos Antes Obviamente Pero sí, sí Cuando el barco Ya está despachado En vez de tal Pues se hunde Para abajo Ah, que va por tiempo No, no, no Es que la he vuelto a dar 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 Es por el otro lado Que le tienes que dar ¿Por el otro lado? Ah, vale Sí, sí No llega No llega ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no llega? ¿Qué haces, güey? Ahora viene el que es mi puzzle personal favorito de todo el juego No por complejo, sino que me gusta mucho como quedó el diseño de este puzzle Vale, hay que llevar más ahí Hola, a la primera Hostia No, pero es una pasada y es aplaudir el tema sobre todo en que sin ni una sola palabra, sin ni un solo texto, ni nada en absoluto, sabes lo que tienes que hacer Sí, es que es lo que más ha costado y sobre todo el que todo lo que tengas que hacer lo hagas con un joystick y que sea interesante Eso es lo, sin duda alguna, bueno, eso y poner los corales en todo el juego uno a uno O sea, cada cosa que veis de naturaleza está puesta uno a uno en el lugar a mano, o sea, no utilizar ninguna herramienta para automatizar ni nada Yo creo que han sido las dos cosas que más tiempo han llevado, vaya Vale, por aquí Este es el que tiene que romper eso Vamos a activarlo Bien. Buen De hecho, no Y aquí Otra vez? Voy a cargar el interruptor ¿Vale? Ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esto es plástico, ¿no? ¿Esto que veo aquí como una sombra negra? Bueno, puede ser, puede ser. He visto otro que se ha ido para allá y otro allá abajo. ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? No. ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? No sé por qué. ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? ¿Qué es lo que se ha ido para allá? Sí. Sí, sí. Sí, sí. No. ¿Qué es lo que se ha ido para allá? Covenant. ¿Por qué? A ver. Sí, no. No sé. Gracias. 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 Tenemos la diversidad a buen gusto. Ah, por aquí no. Vamos a moverlo. y moviéndolo y moviéndolo vale hay que moverlo con ese lanzador aquí han ido dos oh vaya oh vaya ahí estamos he visto que han ido dos y nosotros pues uno aquí y el otro detrás de la boca y ahora hay que moverlo para sacar el de ahí abajo porque se ha vuelto para allá parecía que haya atravesado no sé no me he dado cuenta la verdad no lo que hay que hacer es acercarlo con el otro hay más de 500 zonas muertas de los océanos creadas por contaminación la vida en esas zonas es imposible para las plantas o la vida marina esas zonas cubren una área similar a la del reino unido en Barcelona tenemos una de ellas donde en el puerto y en los alrededores vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo mueves del otro lado eso eso es entonces que giro ya para el otro lado entonces no corriente vamos a ver vamos a ver vamos a ver para el año 2050 se estima que habrá más plástico en el océano que peces por peso madre de amor a ver vamos a ver vamos a ver ok 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 y ya está Ah, ya tienes los tres. Me están entrando van hacia el lavabo con el ruidito del agua. Pues no sé, Carlos, si te parece lo vamos dejando por aquí. Llevamos ya una horita larga, ¿no? Perfecto, te has pasado la mitad del juego, te queda otra mitad. Me queda otra mitad, vale, genial. Pues nada señores, Coral, o Coral, ¿cómo es? Coral, ¿no? Coral, Coral, Coral. Y la K por, que es en inglés es así. No, es porque así tiene más SEO, cuando lo buscas y te acuerdas y es fácil de acuerdas. Vale, bueno, Twitch no le ha asignado todavía la carátula del juego, lo categoriza. Ya, pero mira que le puse la carátula, no lo sé. Pero no sé por qué, no te lo pone. Y en Twitch... Bueno, esto no es un juego muy para Twitch, la verdad. No, no, pero bueno... No, desde luego, seguramente no es lo que le buscamos. Pues nada, felicidades, Carlos. Pues muchas gracias, me alegro que te haya gustado, tío. Me gusta mucho y, como siempre, lo haremos llegar a todos los que se pueden ver interesados en él. Estupendo, ya viene el análisis. Tremendo, muchas gracias por... Sí, sobre todo lo que me gusta es eso, lo sencillo que es que te enseña a hacer las cosas sin sinquiera ningún tutorial. Ya no es que haya un tutorial, es que no hay ni una sola... Quitando desde el inicio que salía el WS de la cruceta... Sí, sí. Todo lo demás, fuera. Efectivamente. Me alegro mucho de que te funcione bien. Y nada, nos vemos para la siguiente. Perfecto. Pues un abrazo muy grande, tío. Vale. Y nada, gracias a todos por ver el directo o el vídeo. Y seguimos contando cositas de Gran Carlos. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.